¡Hola guapuras! ¿Cómo están hoy? Yo soy Yuya y hoy estoy súper, 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 súper Hoy estoy súper feliz de estar otro viernes más con ustedes chiquitos guapos Y como podrán ver en el título del video de hoy Hoy no es un video como los de siempre Cuéntenme si ustedes de vez en cuando tienen la sensación de que algo les hace falta Llegó el momento de ponernos en acción guapuras Ya Todos, 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 todos Tenemos sueños, todos tenemos sueños y queremos esto y queremos el otro Y se nos antojaría y soñamos y pensamos Pero solo con trabajar en lo que queremos y trabajar y trabajar y trabajar Lo vamos a lograr, piensen, piensen Mi truco para esto es pensar en lo que me motiva La gente que me motiva, las cosas que me motivan Para que sea como que la gasolina humana que nos impulsa a hacer las cosas Si ella logró lo que quería, yo también Y como consecuencia siempre pienso Cuando tú ya lograste lo que quieres Siempre vas a ser motivo para inspirar a alguien más Hoy te voy a contar lo que yo tengo y hago Para que todos Todos Los guíen recordar lo afortunadamente loca que soy Siempre todo lo malo, rescata lo bueno Ven conmigo Primero consigue un pizarrón de corcho Puedes decorar el fondo con hojas de colores y hacer que no se vea el fondo de corcho Aunque en realidad a mí sí me gusta Un día que estés de mejor humor y relajada Enumera todas las cosas positivas y piensa en todo lo que te hace feliz y te inspira Y escríbelo Mira, date una idea y ve cómo es que yo lo hago Mi familia, siempre siempre estamos unidos Hola Hola Eso ni me inspira Puedes utilizar fotos y atorrarlo con tachuelas Mis amigos, a pesar de que no estamos juntos Siempre nos intentamos hacer sentir bien Escoger el color de mis besos Consigue un marco pequeño Llena una hoja blanca con besos de colores Ahora métela en el marco Y cuénzalo con una tachuela Cambiar el look Cada que se me antoja dependiendo de cómo me sienta Y que nada te importe mientras tú te sientas feliz Me inspira a saber que siempre de alguna forma puedo ayudar a alguien más Me inspira a escuchar risas ajenas Me inspira a que en ocasiones sé que no creen en mí Pero al final eso es lo de menos Me inspira a encontrarme con olores casualmente que en algún momento marcaron alguna etapa de mi vida Hacer cosas diferentes todo el tiempo Antes de dormir pensar qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar y si estoy haciendo algo porque suceda Ustedes me inspiran para seguir cada vez más feliz aquí Guapuras, en mis videos se han visto mucha como que felicidad, felicidad y felicidad Amor, letritas, besos Y muchos colores Nada de cosas tristes Creo que siendo feliz, siendo yo como que no importándome tantas cosas Nunca mala ondita No hacer sentir mal a la gente Divirtiéndome, pasándomela bien Tranquila, buena vibrita Creo que les puedo inspirar algo a los demás Echándose flores Quierete, quierete y piensa qué es lo que tú haces para inspirar a los demás Así todo tiene mucho más motivo en verdad Les súper pido un favor Yo quiero que ustedes piensen qué es lo que inspiran Y en Twitter, Facebook y en todas las redes sociales que tengo Pongan el hashtag Yo inspiro y díganme qué es lo que inspiran ustedes Amense mucho Si haces esto porfa, me pondría loca En verdad, me encantaría que hicieran esto Y que le tomaran una foto y que igual me la mandaran a mis redes sociales Yo voy a estar ahí checando todo En verdad, inspiren Mi viernes, eso sí, jamás, jamás va a estar completo Si no les mando muchos besos aplastantes Chiquitos, chiquitos Y muchas letritas de amor Bye Si llegaste a esta parte del video Escribe en los comentarios por qué inspiras Espero que este video les haya servido para inspirarse Y que consigan lo que quieren Recuerda que todo empieza con pequeñas ideas Inspirémonos y seamos motivo de inspiración Todo se puede lograr Solamente tenemos que trabajar duro Y hacer las cosas de corazón Bye Bye